¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Muchas gracias. Yo me traigo algo aquí. ¡Marica! ¡Marica! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Colomoramos! ¡Miradios! ¡Eso sonó muy feo, wey! ¿Quieres o no? Sí, se lo quiero, wey. ¿Estás calando o algo con esto? Sí, no. ¿Qué pasa? ¡No me ocurre eso! ¡Vení a Argentina! ¡Ahhh! ¡Vení a Chile! ¡Vení a Cane! ¡Vení a Chile! ¡Vení a Chile! ¡Vení a Chile! ¡Ahí está! ¡Vení a Chile! ¡Bueno, hasta ahora! ¡Y ya está! ¡Vení a Chile! ¡Toma el chasis de ella! ¡Quieres unahea! ¡Muchas de ella! ¡Hasta la próxima! ¡Falén, Ana! ¡Ale, Ana, no da ningún punto! Gracias.